Nueva carretera central, la mega obra que unirá Lima y varias regiones del país. Vamos a ver este pequeñito video, entramos en Contexto junto a la UGIS, dejen su like, suscríbanse a este canal, así que ya tu chavo, vamos allá. El gobierno peruano ha anunciado la puesta en marcha de la nueva carretera central, una obra monumental que promete cambiar el panorama de la infraestructura vial en el país. Con una inversión sin precedentes de más de 24.000 millones de soles, este proyecto tiene previsto iniciar su construcción a finales de 2024 y se estima que finalizará en el año 2030. Además, se perfila como la construcción más grande de la historia del Perú, marcando un hito en el desarrollo nacional. Esta nueva autopista de cuatro carriles complementará la ya existente carretera central y conectará Lima Metropolitana con seis regiones del país, abriendo un corredor vital entre la costa y el centro del Perú. La carretera, que será la primera de su tipo en atravesar montañas, representará una mejora significativa en la conectividad y accesibilidad para más de 10 millones de peruanos. La nueva carretera central contará con 185 kilómetros de extensión, que se extenderán hasta las regiones de Huánico, Pasco, Junín, Ucayali, Huancavelica y Lima, además de un separador central, 33 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaductos y muros de contención. Esto permitirá no solo agilizar el transporte de personas y mercancías, sino también mejorar la seguridad vial y la resistencia ante eventos climáticos extremos. Además, se proyecta que esta mega obra fomenta el desarrollo turístico en regiones como Guaruchirí y el Valle del Mantaro, generando nuevas oportunidades de crecimiento y empleo. Con la asesoría técnica de países como Francia, Italia y España, la nueva carretera central se enfrentará a retos de ingeniería sin precedentes, incluyendo la construcción de túneles y viaductos elevados. Este ambicioso proyecto no solo marcará un hito en la infraestructura vial del Perú, sino que también dejará un legado en términos de desarrollo económico y social para las generaciones futuras. Muy interesante esto, Ugi, me gusta. Yo creo que quedó bien explicado ahí que esto será muy chulo para uno poder llegar rapidísimo a estos lugares mencionados y el flujo del tráfico y todo eso, Ugi, también. Muy importante. Sí, también para agregar a ese artículo, si quieren pueden constatarlo en el portal portuario, ya que ahí es donde uno puede ver las cosas. En el portal portuario, donde se ve lo que tiene que ver con el puerto de Chancay, hubo un artículo de esta carretera central que lo sacaron en octubre del 2022. Ellos decían que la nueva carretera central permitiría acceder al puerto de Chancay y conectar con el puerto del Callao. Es decir, la futura vía denominada nueva carretera central permitirá acceder al puerto de Chancay y conectar con el puerto del Callao y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, además de enlazar el centro del Perú con Lima Metropolitana a través de la carretera Ramiro Priale. Eso fue lo que dijo en ese momento el Ministerio de Transportes. Me parece raro que no lo hayan mencionado para nada en este artículo que es nuevo. Según lo que en ese momento informaron, ellos calculaban que en un promedio de 10 años esto estuviera completamente ya realizado. Eso ha sido en el 2021. En el 2022 sacaron el artículo, pero esto lo vienen arrastrando desde el 2021, según este portal. Quiere decir que para el 2031. El otro día conversábamos de un video donde yo te dije que hubiesen empezado a trabajar esto a la par que con el puerto de Chancay. No solamente por el tema de la unión y acortar tiempos y poder llegar a destinos y generar puestos de trabajo, porque eso como quiera es bueno, sino por el hecho de que en el momento en el que empiece a funcionar, por lo menos esta carretera ya estuviera avanzada en la mitad, por lo menos en lo que tiene que ver con la conectividad que hay para acceder rápidamente al puerto de Chancay y poder movilizar las cargas. Ojalá que no demore todo, porque si ellos pretenden que hasta 2030 y estamos 2024 son seis años más todavía que faltan. Ya estos proyectos hubiesen estado a la par de Chancay, porque ya Chancay está ahí mismo. O sea, hubiesen ya casi estado terminado. Es a lo que tú te refieres. Hubiese sido un poco más inteligente que así como el proyecto del puerto de Chancay buscó sus inversionistas, para este caso también se buscó asesoramiento y se buscan inversionistas, ¿no es cierto? Entonces hubiese sido un poco más inteligente económicamente hablando para el país que si hicieran los dos proyectos a la par. Lastimosamente con todo lo que va sucediendo no se hizo. Ahora, si quitamos eso y lo vemos como una generación de puestos de trabajo también, porque mira todo lo que tienen que hacer, obviamente se va a necesitar personal y no me vas a decir que van a contar solamente, es un ejemplo, ¿no? O sea, van a contar con 20 personas y esas 20 personas van a ser todo, ¿no? Pues tienen que contar con maquinarias, personas, empresas, entonces, si quiera o no se quiera, eso va generando puestos de trabajo y eso es algo bueno, ¿no? Lo bueno es que si lo vemos como un futuro no a tan largo plazo, porque tampoco es que sea de acá a 25 años, y los años pasan súper rápido, porque yo me acuerdo como hoy cuando empezaba la pandemia, esto es una mejora económica grandemente a muy corto plazo. Exactamente. Bueno, mi gente, dejen ahí su comentario, dejen su like, suscríbanse, y esto está súper bueno. Nueva carretera central, ya tu chavo. Esto es Cheneco Show junto a la Oogies.